qué tal banda ya me me hace un nuevo vídeo para este canal y esta foto que están viendo en recién en pantalla muchos piensan que santa fe clan va a colaborar con babo de cartel de santa sin embargo parece que no será así digo tal parece porque tampoco estoy seguro simplemente estoy pasando información como forme la voy viendo este tal parece que no será así pues detrás de cámaras que subieron algunos fanáticos de los agrupaciones sólo al parecer nuevamente santa fe clan y millonario lo cual parece indicar que va a ser una canción moderamente entre ambos raperos entre santa fe clan y millonario claro que será una excelente canción de estas de estas esperarse pero parece que no va a participar babo de café de santa ya que muchos tenían la ilusión de que dos sería algo dijo digo todavía hay la posibilidad de que babo haga algo que aparezca en el vídeo que les voy a mostrar no se le ve eso es lo que dijo quizás vaya a salir en la canción pero pues bueno no todo puede pasar así que esperemos que el momento este vídeo sea oficial y estrenado sólo vamos a vamos y cantar a millonarista y cartel de san digo millonario disculpen o también babo del canal todo en escándalo la visita de santa fe clan y millonario a mi barrio como rey 106 monterey nueve león 25 décimos y No me la ven a creer quien vino de sorpresa a la vuelta de mi casa a la Fumerrey 106 Monterrey, Nuevo León, ni yo ni la puedo creer. No me la ven a creer. No me la ven a creer. No me la ven a creer.